Tiki Doke Illumination Tiki Doke Illumination Eh Tiki Doke Illumination Hola amiguitos esto es Tiki Doke Dariel Y el día de hoy se estrenan la película Mi villano favorito TLEAS Y voy a ir a verla Solo que hay un pequeñisimo problema ¿Cuál problema? El problema es que mi papá tiene que viajar el día de hoy Por eso lo acompañe a su trabajo Para ver si puede cambiar su vuelo y viajar mañana ¿Te parece si vas con mami aquí enfrente por unas papas a la francesa? Si Y hacer pipí porque te van a hacer pipí verdad Si Estaría muy bien si papá pudiera cambiar el vuelo Tengo demasiadas ganas de ver esta película No es justo Bueno por lo menos voy a empezar a comer ya Está riquísimo amiguitos Ya hace tanto muchísimo tiempo Muchisísimo tiempo Ojalá que pueda cambiar su vuelo Mami viene papá Chicos que creen Hay una noticia buena y una mala Hubo una buena y una mala noticia ¿Que será? ¿Que será la mala? ¿Que será? ¿Cuál es la mala? La mala Es que va a llover Y la buena Y la buena Es que nos vamos al cine a ver Mi villano favorito 3 Amiguitos soy un minion porque soy de color amarillo Y tengo mi oberón de color azul Y tengo mi oberón de color azul Miren amiguitos aquí viene uno Un niño un cavernícola Un uno de frío Oh dos normales Ay miren este Parece de la playa El pirata el pirata el pirata Ron chama Banatas Bananas Vananas Miren amiguitos Surna me dieron palomitas Con un gran niño enojado Miren ha con Es momento de ir a avivar pelicula Acabado No Pues yo aún tengo amane No Jajaja qué ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Chuelas de baile! ¡Ya me va! ¡Ya me va! ¡Ya me va! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Fiu! 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 Dariel, dime tus impresiones de la película Mi Villano Favorito 3 y qué calificación le pones del 1 al 10 Eh, mis impresiones me gustaron muchísimo, la voy a ver de una vez, una y otra y otra vez O sea que sí vale la pena venir a verla Sí Ok, y del 1 al 10, ¿qué calificación le pones? ¡20! ¿Del 1 al 10, 20? Sí Dariel, ¿te acuerdas de la mala noticia que te dije? Sí ¿Qué te dije? Que vaya... que va a llover La mala... es que va a llover ¡Vámonos corriendo! Dile adiós a los chiquitines ¡Adiós! ¡Me estoy mojando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!